La hora de comer, momento de descanso, de convivencia, aprender a saber estar en cada situación. Todos necesitamos de todos. En ciclo superior, cuando ya la materia se complica, hace falta mayor atención y también un diálogo sincero con la profesora, con el profesor para descubrir aquello que no sabemos, para aclarar las dudas, para ir creciendo en el aprendizaje. Y cómo no la creatividad, la aplicación de la teoría y la realización de aquellos experimentos que pueden motivar a las alumnas y alumnos a ser creadores. A darse cuenta de que todo sirve para la vida, a ocupar el tiempo de ocio. Aquí, como podemos ver, están en el laboratorio tratando de aplicar los conocimientos aprendidos en clase de electricidad. Un grupo de alumnas de séptimo van a transmitir a los demás compañeros y compañeras los pequeños inventos, las actividades que han realizado previamente. La transformación de la materia, cada una y cada uno según su habilidad. Es la clase de pre-tecnología, donde ellas y ellos realizan juegos, objetos de adorno, todo aquello que se ha programado previamente y que van realizando a lo largo del curso. También el nuevo lenguaje, la informática, ofrecida como actividad extraescolar, completa todos estos conocimientos. Los juegos, donde se expresan con más libertad, donde se conocen niñas y niños de distintos cursos, donde pueden desarrollarse en otros aspectos que no son los meramente académicos. Y las innovaciones didácticas, primera semana de alimentación. Un esfuerzo de toda la comunidad educativa por tratar de transmitir valores, conocimientos, actitudes, a través de unos métodos en relación con la vida, nuevos. Abarcando todos los aspectos que pueden incidir en la vida real de la niña y del niño, partiendo de sus intereses. Y el equipo de los mayores. Los de octavo, voluntariamente también, han organizado equipos para llevar adelante las actividades con los pequeños. Son los más próximos a los niños, los adolescentes, y por eso saben acercarse a ellos. Otras actividades fuera del marco escolar, pero programadas desde el colegio y para los alumnos del colegio. Contando con instituciones que, altruistamente, nos prestan todas sus instalaciones. Aquí son otros aspectos los que se desarrollan. Pero, en el fondo, todos van aunándose. Vamos así completando este bosquejo de persona que queremos que un día llegue a ser. Huerto y granja escolar. Todo comenzó siendo una ilusión. Una idea. Hoy, todos podemos decir contentos que es una realidad. Una realidad coordinada por una profesora y un profesor y mantenida por todas las niñas y niños que participan en ella. Plantan, riegan, cavan, cosechan. Todo un proceso. Saben el esfuerzo que cuesta mantener el huerto con vida. Al igual que la granja. Todos estos animales, en su proceso vital, en su desarrollo, dependen, de alguna manera, de estas niñas y niños. Son ellos, de cualquier nivel, los que pueden acudir a la granja y hacerse responsables de la alimentación, limpieza y crecimiento de estos animales. También, las palomas mensajeras son la ilusión de muchas y muchos, diariamente hay unos turnos y son las niñas y niños los que se llevan a casa dos palomas y desde allí las sueltan, las observan. Las ven como planean y como regresan en libertad al colegio, su casa. Todo esto y más cosas queremos seguir haciendo, contando con todos, educar en libertad y en amor. Gracias. 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 Gracias.